El Consejo Municipal de Pasto realizó debate de control político ante la grave crisis penitenciaria que afronta la ciudad debido al hacinamiento y condiciones indignantes para los reclusos, lo que tiene en jaque también a la URI. Tanto la situación de la cárcel de mujeres como de hombres y especialmente la de mujeres es de una crisis muy grande, hacinamiento, falta de elementos para la atención, un número grandísimo de privados de la libertad, hombres y mujeres que superan el cupo para el cual está construida la cárcel de Pasto. Y creo que igualmente la URI, la URI que es un sitio de recepción, un sitio de paso que solo van allí el indiciado y que no puede superar las 36 horas ahora con la dificultad que hubo últimamente estaba en unas condiciones pero supremamente graves de atención. El debate se centró en la responsabilidad que le cabe al municipio en la administración de estos centros penitenciarios. Bueno, hay una tutela que ha presentado la personera del municipio de Pasto y allí se fijan unas competencias, hay unas competencias, por ejemplo, los sindicados no tienen por qué estar en la cárcel donde están los condenados y eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? El municipio tiene unas responsabilidades, hasta dónde va la responsabilidad del municipio y eso es lo que queremos clarificar nosotros y determinar esas responsabilidades teniendo en cuenta la tutela y lo que determina la ley. Para definir estas responsabilidades se estableció una mesa especial que determine el qué hacer. Constituiríamos una mesa de estudio para hablar con la fiscalía, con el CTI, con la URI, con la dirección de la cárcel, para determinar cuáles son las cifras reales, no hay cifras reales, vamos a ver, vamos a estudiar las necesidades prioritarias, porque hay muchísimas necesidades, cuáles son las prioritarias y una vez que terminemos este estudio estaremos el consejo pronunciándonos ante las autoridades competentes. ¡Gracias!